Llegó, llegó el día que todos esperamos, el día del aniversario, será el sábado, sábado 26 de septiembre, el aniversario virtual de la voz de oro, Robert, Robert Pacheco y sus imbatibles ídolos chancallanos, el artista del Perú que conquistó a Estados Unidos y Europa, estarán presentes. Miquel Salas, el príncipe del arpa, Janet Salinas, la bella taucurina, preparamos el mejor escenario virtual, será transmitido por la página oficial de Robert Pacheco, vía online, por varias plataformas virtuales. Sábado 26 de septiembre, desde las 6 de la tarde, información al teléfono WhatsApp, noventa y nueve, noventa y nueve, tres cuarenta y cuatro, cincuenta y cuatro. ¡Robert, Robert, soy tuya!